Cuando te encuentras yo mi inspiración Y luego de que el beso te hice es la canción de amor Y cuando me mirabas me querías que te bailara Y después de aquello tan solo llegó la madrugada Estoy bailando con este movimiento Haciendo en tu cuerpo No sé que estar aliento con alemán Estoy bailando moviendo la cintura Haciendo que esté triste Nos dejes que vivamos la locura Cuando me mirabas me querías que te bailara Y después de aquellos besos nos llegó la madrugada Estoy bailando con este movimiento Haciendo en tu cuerpo No sé que estar aliento con alemán Estoy bailando moviendo la cintura Haciendo que esté triste Estoy bailando con el nombre de cosas No sé que estar aliento con alemán No sé que estar aliento con alemán Y después de Malcolm Aliento con aliento Vivamos la locura Y bailando con este movimiento Haciendo que tu cuerpo No te quede estar aliento con aliento Y bailando moviendo la cintura Haciendo que este ritmo Nos deje que vivamos la locura Y bailando con este movimiento Haciendo que tu cuerpo No te quede estar aliento con aliento Y bailando moviendo la cintura Haciendo que este ritmo Nos haga que vivamos la locura Y bailando Otra noche Recordarte enamorada La persona equivocada Alguien que robó mi corazón Fui una tonta Que se muere sin tus besos Esperando tu regreso Apreparé por tu seducción Otra noche Otra luna sin tu vida Esta loca No te olvidar Le buscaré Bandido Te atraparé Maldito Te lo juro Pagarás por mi amor Esperaré Esperaré Bandido Tu corazón Que el mío Tiene en algo Pendiente Los dos Tú lo sabes La mujer que se enamora Es capaz de cualquier cosa Y yo doy Y yo doy el alma Por tu amor Otra noche Otra luna sin tu vida Esta loca No te olvidar Le buscaré Bandido Te atraparé Maldito Te lo juro Pagarás por mi amor Esperaré Bandido Tu corazón Son fiel Míos Tiene en algo Despierta Los dos Otra luna sin tu vida No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré Por culpa de ese amor estoy llorando Y soy como una gata sin guarida Las noches me las paso dando vueltas Siguiendo en las huellas a escondidas Y el corazón golpea, estoy desesperada Lo busco en todas partes, sus besos me hacen falta Loca, que a mi me digan loca Se mira y no se toca Este amor es mío, solo mío Loca, enamorada y loca Capaz de cualquier cosa Orgullo de mujer cuando está herido Loca, se mira y no se toca Este amor es mío, solo mío Loca Por culpa de ese amor estoy llorando Pero no habrá rival que me lo quite Con uñas y con dientes Seré como una fiera Voy a pelear de frente, su amor contra cualquiera Loca, que a mi me digan loca Se mira y no se toca Loca, enamorada y loca Tapaz de cualquier cosa Tapaz de cualquier cosa Tapaz de cualquier cosa Orgullo de mujer cuando está herido Loca, que a mi me digan loca Loca, que a mi me digan loca Se mira y no se toca Este amor es mío, solo mío Loca, enamorada y loca Capaz de cualquier cosa Orgullo de mujer cuando está herido Loca, enamorada y loca Loca, enamorada y loca Loca, ella mira y no se toca Loca, loca Loca El sol ha salido ya, es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás, como estuviste ayer Me dijiste, dijiste quererme tanto Tus palabras del viento se han llenado Y ahora sola quedo yo con mi llanto Por confiar en tu trampa Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Me dijiste, dijiste quererme tanto Tus palabras del viento se han llenado Y ahora sola quedo yo con mi llanto Por confiar en tu trampa Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa, una trampa maldita Tu amor es una trampa Tu amor es una trampa Tu amor es una trampa, una trampa maldita Ahora me toca a mí, voy a cobrarme Te voy a hacer pagar lo que tú me haces Y te voy a mentir, como me mientes Igual que tú con tu carita, de ellos no tendré Ya volvíame, sin tocarme el corazón Ahora yo voy a ser la que me da Por alguien que no sea de tu calabra Pa' que te caiga el veinte que esto ya está De amar a un feliz que no me ama Y que no merece a una hembra como yo Ahora no sepas de esa tonta que te adora Que se calla por el miedo de esa tonta Quien te aguanta y por amor siempre perdona Al fin me quité la venda por el miedo de esa tonta Al fin me quité la venda por el miedo de esa tonta Al fin me quité la venda por el miedo de esa tonta Quien te aguanta y por el miedo de esa tonta Al fin me quité la venda por el miedo de esa tonta Tanto me acusa como amante Al fin me quité la venda por el miedo de esa tonta Quien te aguanta y por el miedo de esa tonta Al fin me quité la venda por el miedo de esa tonta Al fin me quité la venda por el miedo de esa tonta Y estoy como una gata sin guarita Las noches me las paso dando vueltas Siguiendole las huellas a esconditas Y el corazón golpea, estoy desesperada No busco en todas partes, sus besos me hacen falta Loca, que a mí me digan loca, se mira y no se toca Este amor es mío, solo mío Loca, enamorada y loca, capaz de cualquier cosa Orgullo de mujer cuando está herido Por culpa de ese amor estoy llorando Pero no habrá rival que me lo quite Con uñas y con dientes, seré como una fiera Voy a pelear de frente, su amor contra cualquiera Loca, que a mí me digan loca, se mira y no se toca Este amor es mío, solo mío Loca, enamorada y loca, capaz de cualquier cosa Orgullo de mujer cuando está herido Loca, que a mí me digan loca, se mira y no se toca Este amor es mío, solo mío Loca, enamorada y loca, capaz de cualquier cosa Orgullo de mujer cuando está herido Ay loca, ay loca, solo mío Loca, enamorada y loca, capaz de cualquier cosa Orgullo de mujer cuando está herido Ay loca, se mira y no se toca Loca Voy buscando un corazón que en el verano se perdió No hay más indicios que alguien dijo que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado, sigo el rastro desolado De un amor desesperado, que no dijo adiós, es más dijo Vendría con el alma y no volvió Desapareció Mi huella dejó Y lo busqué Estás debajo de la cama Y encontré Pedazos de mi alma Desangrándose No le importó ¿Por qué no le importó Buscar doctor Alguna curación Pa' que no muriera de amor El pena murió y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma Desangrándose no le importó buscar doctor o alguna curación Pa' que no muriera de amor El pena murió Ay me dan ganas de llorar ¿Y yo? ¿Y yo? Mi huella dejó Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma Desangrándose no le importó buscar doctor o alguna curación Pa' que no muriera de amor El pena murió y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma Desangrándose no le importó buscar doctor o alguna curación Y lo busqué hasta debajo de la cama Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma Desangrándose no le importó de la cama Desangrándose no le importó de la cama Y lo busqué hasta debajo de la cama Y lo busqué hasta debajo de la cama Desangrándose no le importó de la cama Desangrándose no le importó de la cama ¡Vamos!